Un día de estos, aspiro a que todos los periodistas acompañemos más a los periodistas cuando estamos en dificultades, nos está pasando cualquier cosa. Ayer una Pancho de Radio Nacional, qué vergüenza. Sí, es una lista un poquitito más larga. Sí, lo sé, me toca a Pancho porque lo queremos a Pancho, estamos todas las mañanas aquí. Es terrible, tremendo, y los muchachos de AGR, los muchachos de la gráfica del grupo Clarín, estuvieron haciendo el obelisco, había bastante gente, mucha gente de la izquierda, estaba el Frente de Izquierda, qué sé yo, Partido Obrero, uno veía las banderas, pero no había lo que llamamos público que simplemente sea solidario, y no vi ningún periodista salvo esta valiente mujer que se llama Silvia Martínez Casina, que además de delegada es una luchadora de todo lo que está ocurriendo en el grupo Clarín. Vamos a empezar el programa escuchándola a ella y enseguida lo llamamos a Marcelo Ramal, el legislador de la ciudad por el frente de izquierda, que sí estaba para evaluar un poco lo que está ocurriendo con este silencio vergonzoso, tristísimo, de todos los medios de comunicación, porque entre fantasmas no se pisan la sábana, porque los periodistas tienen miedo si van y dan la cara, porque algunos son absolutamente cómplices dentro del grupo Clarín, y por supuesto para nada pueden ventilar lo que está ocurriendo de esta salvajada que le tiran a la gente en el mes de enero, porque además no eligen cualquier momento para dejar a la gente sin trabajo. Enero, últimos días de diciembre, enero, son crueles, perversos, son lo peor en un neoliberalismo exacerbado que tiene hoy su punta de lanza más increíble con ese Trump que se pone de presidente, teniendo gente del Ku Klux Klan, gente del JP Morgan, es decir, lo peor de cada casa para acentuar el fenómeno del neoliberalismo, eso sí, combinado con proteccionismo, porque cuando ellos lo hacen, entonces sí, está bien. Quiero presentarles a esta mujer que es un ejemplo dentro del mundo del periodismo, que es Silvia Martínez Casina, jugándose el pellejo, arriesgándolo todo, porque de estas cosas después viene que te echan, y que te olvidan, y que dentro de cinco años, por ahí un compañero en una cena, dice, ¿sabes quién era una campeona? Silvia. Silvia siempre se jugó. Pero es eso, nada más, en una cena, en un comentario, porque estamos desperdigados, y no solamente los periodistas, está desperdigada la sociedad, le falta esa capacidad, el sol rompía Buenos Aires ayer. Yo me tuve que poner a la sombra, porque como tengo una pelada ahí en el centro de la cabeza, me imaginé que me estaba poniendo colorado, y entonces me buscaba a la sombra, pero la gente, y eran muchos vinculados a la política, y que es verdad, pero esto parece que desmerece. ¿Por qué? Porque la gente del Cómula, que no tiene una idea política tan definida, no está allí, y porque los periodistas no acompañaban. Por eso digo que un día de estos, me gustaría, tengo el sueño de que las cosas sean un poco distintas. Y la verdad es que me parece que tenemos que salir todos a defender a una colega como esta, porque como vos decías, Víctor Hugo, Martínez Casina se juega el pellejo, ponerse de frente del grupo Clarín, y desde adentro denunciar lo que se denuncia, porque denuncia la lógica laboral que se viene, y que Clarín es un claro botón como muestra de lo que es el plan económico del macrismo. Van a cerrar esta fábrica, van a cerrar esta imprenta, esta gráfica, para abrir otra precarizada, porque el trabajo que quiere Macri es un trabajo precarizado. Entonces vos, yo, el oyente, el del grupo Clarín, el que lee Crónica, cualquiera, todos tenemos que estar por detrás de ella defendiéndola, porque donde caiga Martínez Casina es una tremenda batalla perdida. El neoliberalismo lo que hace es romper el sueño colectivo, multiplica el individualismo, y el combustible con el que funciona el individualismo es el miedo, por lo tanto, a romper ese cerco para volver otra vez al sueño colectivo. Son distintas empresas con distinto nombre, pero es el mismo dueño y la misma política laboral. Y esto lo estamos viendo hace mucho tiempo, ellos lo están denunciando, están denunciando un vaciamiento, para después tercerizar, echar a 380 trabajadores, y después reabrir una nueva planta con trabajadores nuevos, precarizados, fuera el convenio colectivo de trabajo, y sin respetar los derechos de los trabajadores. Eso pasa sistemáticamente en las empresas del grupo, y está pasando en distintas otras empresas, porque tiene que ver con políticas nacionales también, que van a favorecer absolutamente estas revisiones de convenios colectivos de trabajo, como por ejemplo. Saludar a Marcelo Ramal, legislador de la ciudad por el Frente de Izquierda, dirigente del Partido Obrero, que es economista, que es docente de la UBA, y también de la Universidad de Quilmes, una personalidad que muchos respetamos. Marcelo Ramal, buen día. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buen día, un gusto saludarlo. Me gustaría tener una impresión general a partir de lo que ayer usted vivió ahí en el Obedisco, marchando hacia el Ministerio de Trabajo. Bueno, fue una movilización realmente muy importante, muchísimos sindicatos combativos, comisiones internas, acompañaron el reclamo de los trabajadores de AGR, que como ustedes bien explicaban recién, hay que entender la gravedad que tiene, porque uno piensa, bueno, cerró una planta, los trabajadores la ocuparon en defensa del derecho al trabajo, y uno siempre asocia esto a que una empresa cierra porque se declara en quiebra, ya sea porque hubo un vaciamiento, porque simplemente quebró. Pero acá no son así las cosas, acá las cosas son mucho más graves. Estamos hablando del Grupo Clarín, que intuplicó su pauta publicitaria el último año, la planta rebalsa de trabajo, y el objetivo es otro. La empresa declaradamente dijo lo siguiente, yo cierro porque no quiero trabajar con obreros, con convenio colectivo, con antigüedad y con conquistas, y voy a abrir, como bien explicaban tus colegas recién, Víctor Hugo, abrir otra planta con trabajadores contratados, precarizados, como sí funciona, así funciona, la otra planta gráfica que tiene el Grupo Clarín en Barracas, en la calle Cepita. Entonces, esto es una gravedad inmensa porque es una suerte de declaración de guerra, ya no simplemente a los gráficos de AGR, sino prácticamente a las conquistas que el movimiento obrero argentino cosechó durante tantos años de sacrificio y de luchas. Esta es la enorme gravedad que tiene este conflicto. Quiero decirte, Víctor Hugo, un tema que es también enorme, que la empresa desconoce el carácter laboral o gremial de esto que está ocurriendo. Esto, de alguna manera, se hace eco de esta posición al propio Ministerio de Trabajo, que todavía no dictó ninguna resolución frente a lo que está ocurriendo. Dijeron algo increíble en el Ministerio de Trabajo, Marcelo Ramal. Dijeron, esto me supera, esto está por encima. Y, efectivamente, es tal el poder de esta gente que es una ola que también va por encima de los funcionarios de Macri, que hablando de no querer esos convenios colectivos de trabajo no hace mucho tiempo, se expresaba en ese sentido como si ya le hubieran bajado línea respecto a cuál tiene que ser el criterio frente al trabajo y los trabajadores. Claro, bueno, la línea la bajó Mauricio Macri cuando viajó a Neuquén hace unos 10 días atrás. Ustedes recuerdan que anunció un acuerdo con el sindicato petrolero de Neuquén y las empresas en torno a la explotación de vaca muerta, donde le anunció al país, hasta con alegría, que los obreros petroleros por trabajar un domingo van a cobrar como un día normal, que se va a desconocer el régimen de las horas extras y que si, por ejemplo, en una cuadrilla petrolera no están cubiertos por razones de enfermedad o lo que fuere, todos los puestos, los trabajadores restantes tienen que cubrirlos a una costa de su salud o de su seguridad. Anunciar esto como un progreso es una enormidad. Es decir, estamos presentando como una supuesta revolución del trabajo el retorno a las condiciones laborales del siglo XIX. Esto es lo que realmente está en juego. Ahora, vos decías algo, Víctor Hugo, importante, el Ministerio de Trabajo se siente superado, pero la Ministra Bullrich no. Te puedo asegurar que la eficiencia de la Ministra Bullrich para enviar gendarmería, infantería a las cercanías y a la propia puerta de la planta del Grupo Agerde es el contraste con la inoperancia del Ministerio de Trabajo en este conflicto. Marcelo, seguiremos hablando de estos temas. Para nosotros es un referente muy importante. Le agradezco en nombre de los trabajadores su presencia ayer y esta entrevista. Un abrazo. Te agradezco la presencia tuya que también fue una alegría contar con ella ayer en la marcha a pesar de los sofocones y los calores. Marcelo Ramal, legislador de la ciudad por el Frente de Izquierda. Seas inundado, seas un trabajador, seas un mapuche y ya sabes que te espera el palo. Eso está clarísimo. que te espera el palo. Gracias. Gracias.